Dice así, ya saben. Listo, bienvenidos sean todos a la clase 9 de Dibujo Digital Grupo A. Vamos a compartir pantalla. Y aquí está el pantalón del personaje. Ya lo logró, qué dicha. Vamos a ir a ilustrador y hoy vamos a hacer trabajos abstractos. Ok, vamos a ver cómo nos va. Generalmente esta dinámica y esta tarea le gusta a la mayoría porque no tiene una norma X. Entonces vamos a empezar a ir a archivo. Vamos a darle nuevo. Y vamos a hacer un documento de impresión, tamaño carta, unidad de medida en centímetros. Vertical, vamos a decirle cuatro mesas de trabajo. Eso vamos a hacer, un pequeño sketchbook. Entonces, le decimos documento de impresión, tamaño carta, centímetros. Vertical, cuatro mesas de trabajo. Ok, y crear. Ahí lo tenemos. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar esto. Vamos a ver cómo quedó el 4 y pasado. Me avisan cuando ya estén, porfis. Sí, cierto. Listo. Listo, dice Luz. Genial. Listo. Qué bonito que está el cuachico asado. Vamos a ver cómo nos va. Ok, entonces, hijo de pocha, y la tarea también, ¿no? Es que tengo que subirle la tarea también, ¿no? Es que... Ok, bueno. Entonces, vamos a hacer... Vamos a hacer unas ocho formas geométricas, ¿ok? Vamos a hacerlas. Entonces, vean acá. ¿Se acuerdan? Como cuando estuvimos probando con los colores. Ahora vamos a hacer un catálogo igual. Entonces, podemos hacer un circulito. Podemos hacer un cuadradito. Podemos hacer otro cuadradito por aquí. Podemos hacer un polígono. Podemos hacer clic. Un triángulo. Podemos hacer una estrella. Podemos hacer una forma con la pluma. Por cierto, si están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, bueno. Ok. Genial. Entonces, vamos a hacer ocho de estos. Vamos a hacer ocho de estos. Me avisan. Ah, bueno. Y le ponemos colorcitos. Le ponemos unos colorcitos. Y entonces, puedo tomar aquí los libros de color. Libros de color. Sí, vamos a poner. Probamos. Ampa color. Ampa color. Mira. Para probar algo diferente. Prende. Vamos a ir cerrando estos. Vamos a poner un azul. Vamos a poner un amarillo. Vamos a poner uno naranja. Vamos a poner. Queda uno moradito. Y este puede ser verdecito. Y este puede ser fucsia. Y este bandido puede ser... Aquí está turquesa. Este ocho cafecillo. Listo. Y de una vez saquémosle provecho. Ah, bueno. Pongamos todos. Pongámosle un grosor de línea tipo tres. Eso. Y de una vez voy a duplicar. Aprovecho para guardar ese archivo. Guardarlo como. Y le voy a poner... Deformadores. He puesto los anqueos. Deformadores. Deformadores. Y la clave de este cuache es grupo A. Deformadores. Grupo A. Documento ilustrador. En dibujo y tal. Clase nueve. Guardar. Y ok. Listo. Tenemos esto. Me confirman cómo están. Change and winter's rain. Qué rollo. ¡Listos! ¿Listo? Sí. Ok. Listo. Dicen por ahí. Bueno. Ok. Entonces. Vamos a... Solamente un momento. Dreams. Winter's rain. Ok. Ok. Si hoy tenemos... Vamos a ver cómo nos va. Tengo grandes expectativas para lo de hoy. Hemos aprendido a modificar las formas de diferente forma. Ok. Algunos se acuerdan cuál es la herramienta principal. ¿Verdad? Para modificar una forma sea hecha libremente con la pluma o hecha a partir de las formas básicas. Ok. ¿Cuál herramienta tiene forma de flecha? Pero dígame el color de esa flecha que me permite... Blanca. Eso. Muy bien. La flecha blanca me permite editar y transformar. Ok. Ok. Las formas básicas e inclusive las que yo he creado. Bueno. Solamente un momento. Esto lo confirmó en ella otra vez. Que esté grabando. Dios libre. Bueno. También vimos que teníamos... Para repaso. Ok. Estas otras herramientas. Ok. Que me permitían poder editar las formas. Ok. Este panel no sé cómo se llama. También vimos que yo puedo crear formas fusionándolas con la herramienta de... Vamos a poner esta aquí. Busca trazos o Pathfinder en inglés. Ok. Por acá. Entonces. O también seleccionar varias formas y restar, unir o intersecar. Bien. Y que siempre se mantienen en modo editable. ¿Verdad? Con esta serie de herramientas o con la aumentada flecha blanca. Entonces creo que tenemos varias formas de transformar las formas. Pero vamos a aprender hoy más. Ok. Más que busca trazos. Más que estos modificadores. Más que los alcances de la flecha blanca. ¿Cuáles serán esos? Vamos a ir por los más fáciles. Inclusive. Creo que estos están también en PowerPoint. Ok. Y si me voy a... Selecciono cualquier formita. Y me voy a Efecto. Y me voy a la opción Deformar. Y voy a crear un pantallazo. Con esta dirección. Para que les quede. Y cierto. Aquí se me esconde. Entonces yo acá. Voy a encontrar deformadores. Tengo que meter mi Afecto. Tengo que irme a Deformar o Deform en inglés. Y tengo todas estas opciones. Algunos las han de conocer. Ok. Listo. Vamos a salvar. Vamos a ponerle Deformadores. 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 Don't lose. Benefit. Guardar. Para que vayan y vean la ruta. No. Deformadores. 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 listo ah no, pero aquí no no es tan necesario si aquí no he compartido imágenes ok ¿cómo funciona? al rato ya están traveseando entonces, le doy a la formita otra vez, efecto deformar, entonces puedo darle arco y se me ofrece un panel que me permite decidir si lo quiero vertical o horizontal y que tanto lo quiero curvar conste para todos los efectos que vamos a ver ahorita, tienen que tener chequeada la opción de previsualizar inclusive a veces hay como que resetearla entonces pueden deformar las formas de forma que sean formas diferentes estaba viendo mi clase del 4 y pasado, yo les decía si, es que no hay nada escrito dependiendo de las propiedades puede formar cualquier forma vamos a ir a efecto deformar y bóveda bóveda yo, a mí me están apareciendo un toquecillo ya deformadas ok ahora sí porque ya yo estaba traveseando ya en la tarde pero yo puedo pero yo puedo, vean a qué hora aquí darle diferente apariencia ok ok vamos a ver podemos jugar en la primera hoja con todas las formas y estos deformadores les doy un chancecito para que vayamos viendo deformar vamos ahora al famoso bandera que este creo que lo han conocido y sí en efecto eso también se puede usar en textos puedo irme al otro lado listo ¿cómo les va? ¿lo están logrando? vamos a ir a efecto deformar el pez ¿cómo me queda el pez aquí? pero el pez está raro ahí yo no sé por qué a mí me salen menos que a usted yo tampoco voy a hacer una foto para ver si estoy en el lugar correcto es que recordemos que estamos en deformar no sé si estás en el otro menú dice zigzag ese menú le voy a tomar una foto voy a ver sí no, no estás en el adecuado no, un momento es deformar ese lo vamos a ver ahorita en el que estás lo vamos a ver ahorita deform mira el pantallazo que pasé por whatsapp que tiene la ruta ah, qué pasa si lo es vertical dejémosle acá a ver si lo he encontrado está arribita está cerca vea efecto estás en distorsionar y transformar en este momento es en el de arriba deform o deformar vamos a ver in flash in flash qué vacío ok ahí me gusta puedes ver la foto aquí también vamos a ver estrechar ay estrechar todas estas loqueras sí loqueras son permitidas en la tarea por eso el cuarto pasado que ya tenía este curso como mío de principio a fin o por lo menos sí mío de principio a fin y acá verdad a muchos les gustó esta tarea sobre las otras porque tenían libertad total de hacer pero hay algunas reglas verdad también hay algunas reglas mira este que aquí sí aquí sí dice ya voy a ver la foto que me mandaron ok y de último para yo sacar la tarea efecto de forma y vamos con arco superior práctica ah bueno si lo notaron pueden cambiar acá mismo de de efecto y solo necesito uno más para este vamos a darle elevar que es elevar ah no era gran cosa vamos a ver ah un caparazón hacia abajo listo por ahí dijimos es un pescado ok ahí estamos vamos a venir que me mandaron ok quien me manda esperate un momento a ver que está aquí deformadores ok en inglés es que en inglés no me los conozco estilizar no esperate profe ahí y me pasaba lo mismo y ya ahí nos dijo que es en warp y en warp ahí si ya salen esos mismos que ustedes aparecían vamos a ver es warp gracias ya ok muy amable hasta acá ok es warp entonces ah no es diferente ok y ya le sale a todos bien entonces sí listo ok entonces es warp gracias y aquí yo tengo mi tarea bueno deformar arco aplicar de nuevo ¿cómo les fue? ¿lograron? mira que rollo sí dice luz que sí este me gusta sí bueno ahí los tenemos ojo ¿vieron? nuevos deformadores entonces en warp en inglés deformar en español ya hoy me sapearon de hecho voy a ponerlo ya ya mismo para que me quede para mañana 4 4 4 así es eso este es de michelle bueno continuamos sí sí bueno vamos a voy a sacar una nueva copia de todos estos vamos sí cómo nos va este y vamos a ver el archivo y a guardarlo bueno vamos ahora en el menú que estaba la otra compañera que son más opciones entonces voy de nuevo a irme a la segunda hojita con los segundos formas antes de ello vamos a ver qué hicieron por aquí tengo a santiago tengo a michelle bueno aquí aquí nada más que marco ya se me adelantó así que paciencia marco porque precisamente vamos a ver esos que ya estabas haciendo listo entonces vamos con la segunda opción voy a seleccionar el circulito y vamos a ir ahora a los efectos de distorsionar y transformar ok y vamos a sacar también un que lo tengo pero voy a volver a sacarlo para dejarlo para mañana ah mira tengo entonces otra vez efecto aquí distorsionar y transformar y acá tengo todos estos esto se llama distorsionar y transformar el nombre completo un dos tres listo listo guardar cierro y voy a cerrar este también train winter ahí está este es de Priscila muy bien vamos a compartir esta otra opción distorsionar y transformar ok como le hacemos a este han de estar curioseando eso es bueno el único que no les voy a pedir que toquen porque tal vez no lo van a entender o más bien se les va a hacer un desorden es la opción de transformar ok las demás pueden toquetear lo que quieran ajustar es como dependiendo de los puntos que tenga ok me permite en absoluto que en relativo tal vez puntos dentro puntos de ancla hay jajaja hay puntos afuera ese está vacilando ok vamos con efecto distorsionada distorsión libre lo que hace es que me ofrece como una vista y yo puedo tomar y editar como yo quiero que se vea la forma y le doy ok ahí lo tengo como sesgado efecto distorsionar y emborronar que es de mis favoritos suavizar ok ahí vamos con efecto distorsionar fruncir y engordar también me gusta mucho vamos a dejarlo por ahí vamos con el triángulo efecto distorsionar torcer ah si es cierto 90 grados vamos a previsualizar ahí está vamos con la estrella y transformar no lo voy a tomar zig zag y así como está lo dejo voy a repetir aquí efecto distorsionar y transformar otra vez fruncir vamos a encortar este ese sí y vamos a darle este zig zag no change I'm going to ring ay mira que vacilón ahí listo y vean todas las loqueras que pudimos hacer por algo les voy a dejar como desafío que sea abstracto por el momento yo llevo aquí esto imprimo pantalla y lo comparto espérense para dar un saludo a mí me hace gracia me hace gracia ay ya veo las fotos que miedo que lo que este es el primer cuatri en mi vida y no me acostumbro como dice la canción estoy breteando estoy breteando ay ya estoy ya los tengo y me hace gracia porque yo le digo a la gente que está cerca no se les graba porque yo sé yo llevo otro y me dice yo llevo otro ritmo de vida como les fue lo que hoy vamos a hacer no tiene que tener sentido no tiene que tener una forma lógica si alguna estética ok pero no tienen porque como en la tarea anterior que la vemos después del recreo para que me den tiempito de descargar todo porque hoy he tenido un día full 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 y es que es un día libre de descanso entre el martes y jueves que son sigureteadísimos hoy es un día tranquilo y pues sí pude hacer algunas cosas pero no me doy tiempo aquí estamos y eso dice que se va la luz pero no como que todo está normal entonces todo lo que hagamos hoy libre ya tienen toda esta semana cuando hagan la tarea de diseño abstracto para darle alguito de forma ok como les va y corte participen ustedes en el grupo que más participo entonces que 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 sigamos así Noelia muy bien Alejandra Alejandro muy bien yo ay que bien quien es esto Priscila ay que bien luz eso luz ok este es de Daniela que rollo como quedó la estrella ok listo entonces ven que lo que era que 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 fascinante que innovador que infinito también Michele bueno ok vamos ahora con más vamos complicando yo creo yo creo que yo creo que ay Dios decida se van a decir de ay es que aquí están aquí los dejé empezamos acá empezamos acá voy a terminar si me equivoco nada más duplicamos o restamos bueno saquemos una nueva copia y vamos a a hacer a hacer a hacer más lo que las formas más libres entonces vamos a aprender una herramienta una cajita que es sirve sirve para controlar la cantidad de atributos que le damos a nuestros vectores a nuestras formas yo como le pongo apodos verdad las herramientas de forma coloquial de ver la vida verdad entonces yo le llamo la herramienta o la ventana zapa la delatora la que va poniendo y registrando todo lo que pasa y si en algún momento ustedes ocupaban encontrar una opción para poder retomar un efecto o consultar cuál es el historial cuáles son los atributos y efectos de un shape o una forma o un vector en ilustrador esta es la herramienta que como dije de forma coloquial y apodo tipo alajuelense es la zapa de ilustrador y ya va a decir mire este hizo esto 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 y esto ok y si quiere le cuento verdad y va a venir la opción y creo que les pasó alguna la semana pasada y no sé si me vieron travesear esta herramienta yo puedo como cuando aplicaba un degradado cerraba la opción y cuando quería volverlo a aplicar tenía que reescribirlo y obviamente no quedaba igual es como cuando vean en photoshop las capas de ajuste que es lo mismo yo puedo aplicarlo aquí tiene un registro si me salgo puedo volver a hacer clic aquí y me devuelve a la opción que tenía en su momento el panel de apariencia me da la misma opción listado de todo y opción de regresar al efecto lo encuentro donde lo dejé y puedo seguir editando hago este gesto porque sería mover el spinner verdad el indicador vamos a verlo entonces a ver si yo les digo y vea estas son no quiero jugar de necio ni ser insoportable ni ser vivazo pero es que quiero que usen su sentido común ok si yo les digo que voy a abrir una ventana que se llama bueno vamos a abrir varias verdad esta se llama apariencia vamos a abrir otra que se llama transparencia que ya la vimos la semana pasada donde creen que tengo acceso a esa ventana cual menú voy a ocupar a clickear para buscar una ventana que en este caso se llama apariencia ¿dónde creen y en ventana cuál opción busco cómo se llama si dije que es apariencia entonces cómo qué voy a buscar apariencia y transparencia así es ¿quién habló Priscila? sí perdón sí ahí estoy choteando pero es que trato de apelar al sentido común y aparte para que se sientan cómodos en el programa para que no se abrumen mira Dios mío pero ¿dónde la conseguía? era una ventana que se llamaba así de ahí vaya ventana clicke y busque ahí está ventana ventanas ahí sí hay como 30 ni moda y así es la vida pero entonces va buscando mira apariencia transparencia degradado esto el otro aquí y allá ahí está no me aparece oh ¿quién podrá salvarme? no el chapulín no va a venir consulte ventana despliegue y busque ahí está para que sean como dicen por ahí esto me lo enseñó no solo mi familia sino también mi iglesia autosuficiente y empiezo a razonar y a maquinar a pensar y meditar bendito sea el ser humano y su cerebrito pum 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 listo y así vamos dominando la herramienta y es importante que razonen así porque por lo menos ustedes en diseño gráfico van a trabajar mínimo con tres programas ilustrador photoshop e indesign ¿ok? y todos son parecidos se desenvuelven igual entonces vamos gracias Priscila yo voy a buscar entonces apariencia me voy a ventana appearance o apariencia y aquí la tengo vamos a seleccionar este circulito ¿ok? y van a ver como apariencia delata los atributos de ese circulito aquí yo puedo hacerle click al trazo y puedo buscar otro tono puedo darle otro grosor puedo decidir si quiero darle opacidad de hecho aquí está la ventanita de transparencia inserta después puedo irme al relleno y puedo cambiar el relleno si gusto vamos a ponerlo verde este no amarillo 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 y puedo decirle si también quiero opacidad en el relleno primero necesito porfis porfis que me confirmen si lo lograron sí sí gracias a quien contestó sí sí eso no no está el refrán no aquí no no dice podemos dejar la miniatura bueno entonces qué pasa qué pasa con eso aquí está mira yo le dice image reader y mira le ponen imagina en grande o algo así creo que reader es en grande ¿verdad? aquí se vale ayudar el profe con su inglés imagine reader lo que imaginen grandes bueno entonces qué pasaría si yo les digo que a partir de ahora y gracias a apariencia yo puedo ir separando trazos trazos y fondos que hasta el día de hoy los concebimos como uno solo ok ya vimos está bien apariencia me permite controlar pero si a partir de apariencia yo puedo dividir el shape y trabajar por separado trazo y fondo y fondo y qué tal si yo aparte de eso puedo decirle que quiero tres trazos y dos fondos todos con diferentes colores y atributos y todo inserto en el mismo lugar y no lo tengo que agrupar porque ya es un grupo y es un universo verdad un micro universo ahí entonces por eso es que estoy sacando el eslogan de sci-fi channel donde estoy viendo que en inglés es imagine reader o en español es imagina más o como el eslogan de canal infinito abre tu mente porque entonces hay un montón de opciones que yo puedo hacer a partir de esa forma y faltan más vamos a ver cómo es el mandado entonces image imagine reader tomo la forma selecciono el trazo tengo que hacerle clic al canal porque si no no gano nada no se para entonces hago clic en el canal ya sé que puedo cambiar color y grosor eso ya lo sabéis pero si ahora yo hago clic en efecto y me voy ahora a distorsionar y transformar y le doy que se yo me encanta emborronar entonces yo puedo darle darle una apariencia diferente a la línea sin desprender la línea de el fondo vamos con eso an imagine greater a ver como les fue necesito que me lo confirma imagina más grande imagina más lo lograron sí 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 yo también sí lo lograron infinitista infinito pero no sé si tienen el eslogan infinito abre tu mente y por qué no le hacemos el mismo mandado al a la forma perdón al relleno o al fondo si selecciono relleno y ahora aplico un efecto y también me voy a distorsionar y transformar y ahora le digo un fruncir y engordar y vamos a hacer la florcita no veamos la estrellita y le doy ok entonces vean lo que hice y ojo como en apariencia voy registrando los pasos y si por X razón yo no quisiera verdad tal vez me arrepentí y no no quiero que tenga este efecto en relleno lo selecciono ok y le doy al botecito de basura vamos a ver obviamente si lo seleccionan verdad seleccionan la forma ahora sí lo seleccionan y botecito listo o control Z y lo edito entonces hago click y me recuerda donde me quedé y lo puedo editar por aquí ahí está bonito y ok ¿cómo les fue? ¿cómo les fue? me avisa este era el de infinito ¿cómo les fue? bien bien gracias a los que contesta vamos a tomar ahora otro amiguito y entonces vamos a ir mezclando vamos a ir voy a irme al trazo vamos a ir al trazo y voy a darle un efecto voy al trazo a aplicarle el de zig zag ok claro ven ¿qué me está pasando aquí? ya voy melisa sí es muy tarde ya es muy tarde para eso vamos a ver por lo menos ahorita no te puedo atender selecciono después selecciono el trazo me voy a efecto distorsionar zig zag y ahí estamos ay vean aparece el corona aquí lo dejo así y se lo suave ay qué lindo ok y voy a tomar ahora el fondo efecto y voy a irme ahora a warp en el caso de ustedes de formar y voy a decirle que bandera y tal vez no tan tan exagerado sí por ahí eso ok y vean aquí puedo editar ay aquí yo yo esto es que son aquí sí es cierto que son como el canal infinitos ok voy a hacer otro más vamos a ir mezclando tienen la libertad de ir mezclando para que vayan viendo vamos a no usen transformar aún se los recomiendo más si no quieren volver loca a su compra mira si es cierto 180 vamos a aplicar un degradado más grande y en relleno pueden alterar solo uno no tienen que hacer los dos pueden hacer los dos para que vayan practicando ok y vamos a ir otra vez a estilizar no a deformar perdón a distorsionar si lo voy a ajustar para probar formas diferentes es sencillo ok les voy a dar el reto de que hagan todas las formas ok y hablamos en un ratito yo voy a quedarme aquí estilizando no deformando torcer ya vamos a darle distorsión libre ahí desplacé y el relleno le voy a dar deformada el pez no no el pez no sirve el pez funciona cuando es el cuadradito voy a editar arco no bóveda si lo colocan en cero está ahí va que hace no editan si lo ponen en cero es como si resetearan ok porque es el valor neutro cada mezcla es individual vamos a probar ah bueno ya sé que voy a hacer voy a aplicar otro más que lo puedo hacer ese digamos como para calentar y voy a darle otro de así si si suavizo que pasa no ok vamos a ver para que vayan familiarizándose trazo efectuo inflash así como quedó me gusta el relleno zig zag exacto ahí estrella vayan probando diferentes este por más que haya hecho esto antes siempre van a ser formas diferentes porque variarán dependiendo de vamos a ver aquí eso dependiendo de la forma vamos con el relleno otro efecto estilizada recomiendo que aún no se salgan de esos dos vamos a darle fruncir y encortar a ver qué pasa ay sí eso ok y para terminar trazo distorsionar vamos bien a ver qué va a ser online ahí me gusta y relleno le doy onda y termino y termino acá eso está lindo bandera 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 ahí listo ya yo los tengo los míos ojo ojo la evolución vean lo que eran antes ok y lo que son ahora todo a partir de nuevos deformadores ahí tengo yo mi lista me avisan porfis voy a salvar listo listo profe ¿qué más está listo? yo reviso lo de Mónica Salana de la mente mandándome en clases diseño muy pronto a ver a ver doy tiempo ay qué lindo alejante está bien me siguen viendo ¿verdad? sí profe sí es que hace un rato cerré una ventana y no sé cuál cerré ok y a ver ¿quién ha mandado qué? ay y suena un pito ay vea qué loqueras bueno tenemos aquí eso muy bien Alejandro luz muy bien ay aquí ya se me adelantaron Priscila qué fiebre pero está bien vamos a ver esta es de Daniela muy bien ok entonces vamos a hacer precisamente lo que ya estuvo curioseando Priscila pero les voy a preguntar a todos hemos estado jugando con colores planos o sea sólidos podría meterle degradados podría meterle motivos ¿ustedes qué piensan? no me hagan como la clase de foto de ayer que me quedé yo solo hablando casi que las dos horas pues sí yo puedo ponerle degradados y puedo ponerle también motivos entonces hagámoslo para que vayan concientizándole si van a poner degradado alrededor entonces haga más gruesa la línea para que sea notorio vamos a ver y seguimos experimentando caigámosle encima a los que ya tenemos ok vamos a ver y dice así espérense para antes responderle a esta chica aquí ven es que uno necesita adelantar ah ¿quién está? Daniela ok buenos días buenas noches a ver vamos haciendo ah caramba voy a acercarme a este amiguito entonces voy a hacer esto voy a sacar la galería de degradados y voy a sacar la galería de motivos eso ya ustedes lo conocen bastante bien de hecho vamos a tener las tres aquí afuera ah mira ya lo tenía sí es cierto la de motivos es la que necesito y dicen por ahí que tomemos este vamos a tomar por cierto no me lo han preguntado creo que lo están haciendo sin problema seleccionamos la forma seleccionamos el renglóncito con las opciones que quiero cambiar ¿verdad? con la parte que quiero modificar sea el trazo sea el relleno entonces tomo trazo y voy a decirle que quiero eh un degrado vamos a ver si tengo prioridad trazo aquí y modifico ahí está ahora voy a tomar el relleno cambio relleno y vamos a pasarnos a el rojo tal vez vamos a poner un fusil y si le hago doble clic a la herramienta de degradado puedo aplicar lo que ya he visto listo entonces ojo como empezamos a mezclar todo lo que hemos visto entonces ahora voy con esta otra herramienta y a esta le voy a dar en relleno un patrón y me voy a trazo y le digo que quiero un degradadito azul en el trazo o morado morado déjenme vamos a ir a esta otra forma y a esta forma yo le digo que quiero este patrón tiki y vamos al relleno no está muy fuerte este y el contorno le digo que sea si lo selecciono contorno vamos a ver que más hay por aquí oh mira tengo acá estos de metal también este vamos a dejarle en relleno vamos a pasar otro menú si cierto acá ay este está lindo acá en trazo como vamos están pudiendo están logrando están están concentrados si ok si alguien tiene una duda pregunta aquí estoy también yo sacando la tarea y vamos a hacer más grueso el trazo ah tengo una idea pero es como too much y aquí vamos a darle un degradado y en relleno ay que loco vamos a hacer más grueso al final vamos a ver que otros motivos encuentro ah puede ser ay ojo acá y el relleno city street ah mira los que les parece entretenidos no espero si hay como un montón de opciones abre tu mente imaginen más no control vamos a línea ah mira pero acá recomiendo lo mejor irme a con un montón un montón A ver. Train. Ah, qué loco ese. Listo. Ya yo estoy. Tal vez este... Voy a cambiarlo. Recuerden que pueden editar. Profe, una pregunta. ¿Está grabando la clase? Sí, ¿por qué? Ah, es que no sé por qué a mí no me sale. Too much information. Como para procesarlo ahorita. Sí, sí estoy grabando. En teoría, vamos a ver. Hace un rato revisé y todo estaba en... Ok, gracias. Si no es T4, ustedes tienen la enorme ventaja de que es por partida doble. ¿Verdad? Porque lo mismo que estoy hablando ahorita, lo tengo que hablar el jueves. Listo, aquí lo tengo. Vean qué montón de ventanas. La apariencia, con degradado, con los motivos. Y lo que tengan. Perdón. Y vamos a darle a imprimir. A la pantalla. Y voy a compartir. Ahí tengo. Vean todo lo que logramos. Y vamos a ver cómo... Sí, estoy grabando. Vamos a tomarnos unos 15 minutos más y después salimos al recreo. A la pantalla. Y vamos a ver cómo... A la pantalla. Pues por aquí... Priscila. Eso, muy bien. ¿Quién más compartió? Alejandro. Aquí tenemos a Luz. A mí. ¿Alguien más quiere compartir? Aquí ya tengo Aquí hay alguien más, Casey Está bonito Listo Vamos ahora con la doble línea Y la doble forma ¿Cómo hago eso? De nuevo voy a ilustrador Obvio, así es el programa Salven, porfis, lo que tengan Tengamos apariencia aquí nomás Y vamos a hacer esto Vamos a Aplicar doble línea En este circulito Ok, entonces ya yo tengo una línea Ok Antes de seguir, porfis ¿Todos me están viendo? Sí Sí Ok Bueno Ok, vean esto Tengo esta forma La selecciono y apariencia me dice Bueno, es un trazado Tiene una línea Rosa Y un relleno celeste Ok Yo voy a seleccionar El trazo Y le voy a dar aquí A la parte del basurero A la opción de nuevo Ok Y entonces, vean Aquí ya tengo Dos trazos Ahora, si yo selecciono Relleno Y le doy Otra vez A El cuadrito con el más Ok Ya tengo Dos rellenos Ok Tengo dos trazos Dos rellenos Ok No Perdón El aquí Entonces, de nuevo Vamos a ver Si ya tengo Dos trazos Y dos rellenos ¿Por qué no los veo? ¿Dónde están? Si ya los cree ¿Dónde creen que están? Justo encima del original Por eso no se ven Exacto Están encima del original Pero ¿Cómo hago para visualizarlos? Hasta donde yo sé En La línea Una pista sería Haciendo más dureza La de atrás Y en el relleno Obviamente Sería deformando Vamos a ver Y aquí sí me gustaría Que me prestaran atención Primero Y después Lo aplicar Vamos a ver Entonces Dice Voy a tomar El segundo trazo Y Voy a cambiarle el color Amarillo Y voy a hacerlo Al doble Sería Doce Ahí está Pero Yo quiero además Aplicarle Un diseño Entonces selecciono el primero Aplicarle un transformador Voy por acá Y voy a decirle Fruncir y engordar Voy a darle Un toquecillo acá Ok Voy al segundo trazo Voy a efecto Y también Voy a decirle Fruncir y engordar Perdón Y voy a hacer Este otro efecto Ahora Voy a tomar Un relleno También voy a aplicarle Un efecto Voy a quedarme En la misma familia De Distorsionar Y transformar Y la opción No Voy a cambiar Voy a darle Zigzag Primero Y vamos A suavizar Y vamos A transformar Tal vez Para el relativo O absoluto Y absoluto Por aquí Ok Y el otro relleno Se me olvidó Vamos a cambiar el color Pongámosle un naranjita Naranja Guau Tal vez ¿Cómo sería verde? Una explosión De colores Y a este segundo Relleno De nuevo Distorsionar Y transformar Fruncir Y engordar No Emborronar Suaviso Vértice Y ok Ahí está Todo es una sola Una sola cosa Una sola unidad Pero empiezo A añadir Elementos Y atributos Ok Y también efectos O deformadores O deformadores También yo podría decirle Bueno El segundo trazo Entonces ya yo quiero Que sea Un Degradado Vamos a ver No El arco iris Es como Too much Vamos a hacer algo más suavecito Aquí también tenemos que tener cuidado De no exagerar Ese Y voy a seleccionar El relleno azul Y vamos a decirle Y con la herramienta Donde está Degradado Luego que se hacen char Y Más bien Al revés Inverso ¿Cómo vamos? ¿Se perdieron? ¿O están bien? Aquí Ok 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 Vean Qué rápido Y qué loco Ahí está Vamos a hacer Este Con Doble trazo Vamos a dejar Ambos En este caso El mismo grosor Distorsionar Transformar Vamos a darle Un zigzag Aquí Y el segundo Vamos a Distorsionar Y transformar Y Enborronos O Pucha No Ok Me gusta Ok Y a este Si le voy a dar Mayor grosor Y de fijo Le voy a dar Un degradado Si Lo selecciono Por supuesto Doble clic Para Degradado Radial No No Ai Se lo tiro Por acá Ah, sí, este sí. Y acá un pequeño deformador de bandera. No, 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 no era el cáncer, era el relleno. Bandera. Ok, ok. Y a este le aplico un patróncito bonito. No, de flores, no. Creo que este... Este está bien. Ahí solo me quedó simple el de blanco y negro. Sí, lo selecciono. A veces me pierdo porque no lo tengo seleccionado. ¿Les va bien, más o menos? ¿Quién hablará? Todo bien, profesor. Gracias. Vamos a ver por aquí. Ven, es mezclar prácticamente todo lo que hemos visto. Vamos a darle igual de gradadito. ¿Cómo se verá? Ok, ves bien aquí. Ah, más bien viceversa. Y obviamente vamos a darle un tamaño más grande. Siete. No. Como cinco. Le he dicho un pelín el color. Es como una luz que tiene alrededor. Eso. Muchas formas, muchos estilos. Ok. No sé si han estado traveseando los de abajo. No lo hagan para ver más atributos ahorita. Voy a salvar. Lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. Ajá. Ajá. Controla al cero. Ojo, qué montón de cosas hicimos hoy. Que estoy en clase. La gente no se imagina que uno bretea a las noches hasta las nueve. Martes, miércoles, jueves, viernes. Lo lograron. Me encantaría poder ver en su compu, en el laboratorio. Sí, pues, ahí. No se puede. ¿Cómo vamos? En proceso. En proceso. Dicen por ahí. Segura. Yo sé que usted puede. A ver, ¿quién quiere compartir? Compártame dos de estos. Les recomiendo que los otros los dejen libres. Para ver nuevos efectos. Sí, más efectos. ¡Ah! Y no hemos visto transformar. ¡Pucha! Sí, cierto. Sí, ya me he olvidado. Es que viene en la segunda parte. Viene transformar. Ok. Yo tengo estos dos. Voy a imprimir pantalla. Y voy a compartir. Eso, Luz. Bien. ¿Quién más quiere compartir? ¡Ay! Ay, mira Aquí está ¿Qué más quiere compartir? Este me encanta Este no lo conocía Y este tampoco Estos son nuevos Listo Un minuto más Ah, es que es un no sé qué ¿Quién tiene? A ver ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Daniela Por ahí tenemos a Alejandro Ah, bueno, pero estos aquí están ay que bueno listo estamos para compartir ok ya van a ver porque estoy buscando esto para que no se abrumen con la tarea bueno hagamos lo siguiente tomémonos ok Santiago merecidos 15 minuticos de recreo voy a aprovechar para terminar de actualizar la base de datos y nos vemos a las 8 pueden seguir practicando pueden darse un buen estirón y nos vemos a las 8 me despido un ratito y nos vemos a las 8 ok gracias a todos en el próximo de la próxima nos vemos a las 9 en el próximo nos vemos a las 9 Gracias. 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 Andaba en el baño. Hola. Ajá. Estamos todos por ahí. Espero que sí. Acá estamos, profe. Bueno. Ok. Solo me falta subir la rúbrica y ya estamos. Listo. Ah, ya, ya está. Sí, es cierto. A partir de acá yo empecé a poner solamente... hay que especificar... hay que especificar... que usemos... que usemos... uno... dos... uno... un... Ok. Bueno, aquí está la tarea de esta semana. Bueno, diseño abstracto, saludos estudiantes, les abro el espacio para que entreguen la tarea que consiste en elaborar un diseño abstracto. Tienen la libertad de usar cualquier herramienta y técnica vista durante la clase 9. Como siempre, colocan en un zip con su nombre y apellido, el archivo ilustrador y la imagen de JPG del diseño y se entrega como siempre a más tardar el martes. Esa es la tarea de esta semana. Pueden ver ejemplos en... también por acá en el Instagram. Aquí hay ejemplos. La parte de esto lo he hecho desde. La parte abstracta está acá. ¿Sí me ven todos? Sí. Ok, entonces vean trabajillos que hicieron el 4 y pasado. Ok. Ya van comprendiendo más o menos cómo fue que se hicieron. Vean ahí. Algo medio chino, medio abstracto. Ese. Por acá. Sí, pueden ser colores planos, no hay problema, pero creativo. Ese está muy loco. Uso 3D no es obligatorio, Uso 3D es de esta clase. Pero ella fue un poco más, ¿eh? Ya voy, no me acuerdo. Este. Listo. Y esas son las caricaturas. Bueno, pues, pueden buscar referencias en internet. Vean qué bellezas hay que pueden usar de inspiración. Voy a mandarles este enlace. Para que se inspire. Por aquí. Vamos. Creo que puedo hacer más pequeño, ¿sí? Para que vayan viendo ideas. Pero hay una condición. Son inspiradas en obras famosas. Pueden inspirarse. En Historia del Arte, que creo que ustedes lo van a ver. Este artista, Kandinsky. Que a mí personalmente me encanta con todas sus propuestas. Que puede ser un buen referencia e inspiración. Vean cómo mezclan formas básicas. Con más complejas y acabados. Con colores sólidos. Motivos y degradados. Así que pueden inspirarse en algo de esto. ¿Ok? Y diviértanse en esta tarea más que en otra. Diviértanse. Todo esto es muy bello. ¿Ok? En los siguientes 50 minutos vemos más técnicas. ¿Ok? Duda hasta el momento. Aproveché que subí la tarea para hablar de ella ya. ¿Cómo vamos? Este, sobre la tarea, no sé, sobre las herramientas, algo que debamos saber y que no se asume. Para este momento, Luz, todo lo que hemos visto hecho en juego. Formas básicas, deformar esas formas básicas, hacer nuestras propias formas con la pluma. ¿Ok? Pueden insinuar caras o personas o cosas con la herramienta pluma. Pueden modificar con la flechita blanca. Pueden dar acabado de color sólido, degradado. Sabemos cómo editar degradados y crear motivos. Y pueden deformar. Y viene más ahorita. ¿Ok? Pero, la idea es que agarren todo esto y lo implementen en un diseño abstracto, temática libre. Pero la condición es, y porque a veces hay jugados, se les entiende, se les puede parodiar, porque tampoco se abusen, ¿verdad? Y por eso es que estaba buscando los chistes de Mondrian, entre otros abstraccionistas muy minimalistas. Porque si bien, en efecto, esto es abstracto, por favor, no le hace justicia a todo lo que hemos visto. ¿Ok? Sería como devolverse mucho antes del ejercicio del chain. Y la idea es avanzar. Entonces, sí, podrá ser abstracto, podrá ser inspiración, pero si usamos nuestro raciocinio, no, 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 no. ¿Ok? No usen esto. O no me presenten este tipo de propuesta. Por favor, porque de ahí todo lo que hemos visto, acharita. La idea es que practiquen e innoven. ¿Ok? Entonces, no se vale una propuesta como esta. ¿Ok? Y por eso, entonces, y espero nadie se ofenda, ya había compartido el meme. ¿Verdad? Aquí tengo estos cuatro. Les perdón. Para compartir. Vamos a ver cómo se ven. Y dicen por acá. ¿Verdad? Entonces, te imaginas si te equivocas y metes la brocha amarilla en el azul y terminas manchando todo de verde para Mondrian, que trabajaba solo con primarios. En el caso de Jamiro, no soy muy fan, pero sí, cierto, eso parece hecho con un niño. No me vengan con algo así. ¿Verdad? Y acá este otro, que se ve un poquillo pixelado, pero es un buen chiste de Alberto Montt, que dice, piel, hijo dorado. Otra vez, piel, hijo dorado. Pase a comprar la lista de útiles para tus clases de arte. La papelería estaba cerrada. Así que pasé por la ferretería para ver si lograba conseguir algo y dejé todo sobre la mesa, espero que te sirva. Con cariño, mamá. Y es una burla, ¿verdad? Hilarante. Y cuando esto es una broma, que nadie se ofenda. A la obra de Mondrian, que es sumamente geométrica, a pesar de eso fue famosa, y con colores primarios. Pero yo espero que potencien todo lo que hemos visto. Vean que vamos por la semana 9 y no se queden con cosas básicas solo por comodidad o miedo. Se entiende que tengan miedo de innovar, pero tienen muchas herramientas ahorita. Ahora sí, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Vamos a ver las tareas y continuamos con más efectos, ¿ok? Vamos a ver... Y sería genial que me expusieran. Oh, no, expusieran, que hablaran un poquitico. Están muy buenas las tareas. De hecho, creo que están mejor que el 4 y pasado. Es cosa que me enorgullece mucho y habla muy bien de la calidad de personas y estudiantes que son ustedes. Vamos a ver. Grupo A. Tarea 3. Eso sí, aunque yo soy permisivo con las entregas, y no tengo problema que me entreguen tarde. Si no viene con una justificación, pierden puntos. Y pueden ver sus notas después de clase o en esta semana. Y mañana espero estar calificando. Lo que me llegó, ya algunos les califiqué porque lo mandaron con anticipación. Pura vida. Pero voy a estar calificando. Y vean que hay un... Un rubro de responsabilidad. Y es para penalizar por si está tarde. ¿Ok? Y si está tarde, sin justificación. Porque yo entiendo una tardía por diferentes cosas de la vida. Pero si no la justifican ahí escribiendo algo, entonces no hay como un cumplimiento. Y entonces ahí me quedaron mal. Entonces, para que estén pendientes, aún faltan cinco tareas más. Y como lo están notando, solo estamos viendo técnicas y ustedes ya parten de hacer su tarea. Podrían usar alguna cosita que estoy... que estamos haciendo ahorita. ¿Ok? Algún ícono bonito que les quedó, lo podrían copiar, pegar, y empezar a trabajar con él. Pero ya no estamos y no, ni vamos a partir de ahora a trabajar sobre la tarea en clase. Ya. Those days are gone. Esos tiempos se fueron. Ahora es practicar, ver, innovar. Dudas, por supuesto. Las que quieran para ayudarles. Y de cero, después de clase, y arman todo. Y bueno, ahí si me avisan con tiempo, les puedo ayudar. Durante la semana. Vamos a ver esas caricaturas. Ahora sí, ya las descargué todas. Nada más solo para confirmar. No tengo confirmar y no chotear, solo confirmar. No tengo a Jen, no tengo a Daniela, ni tengo a Gabriela. ¿Ok? Vamos a ver. Creo que yo ahora la mía la subí antes de que empezara la clase. ¿Quién es yo? Gabriela. Gabriela. Ahí vamos a ver, Gabriela. Yo igual, antes de clases, no sé por qué no la tenés. Creo que la reclamación. Vamos a ver. Revisemos. Actualicemos. Estoy diciendo. Voy a ir a través de tareas. Vamos a ver. No, no. No hacen tareas. Es como me pierdo entre plataforma y plataforma. No, no tengo. No hay a... Vamos a ver. Tareas. Ya ves que no sé cómo buscarlo. Sí, no sé cómo meterme. Sí, sí, pero ahorita no me acuerdo. Y no, no quiero. ¿Las andan por ahí? No, pero sí. Vamos a ver. Qué curioso, porque ahorita actualicé y no lo vi. Entonces, voy a ver cómo era aquí. Pánico escénico. Sería... Bueno, entonces, vamos. Cursos. Ok. Ah, es... Evaluaciones. No. Calificaciones. Y ahora me meto... ¿Y cómo le hago? Caricatura... Ah, espérense. Es que no me acuerdo. Qué rollo es su caricatura. Lo curioso es que... Ah, no, sí, no calificamos. A ver. Speed grader. Y ya me devuelve ahora sí. Ven, ya le llegué. Speed grader. Ok. Teníamos entonces... Nicole no tengo. Este ya la recopilé. La recopilé. Jen, ok. Sí, aquí está. Vamos a ver. Ah, sí, es cierto. Que el señor es chef. Un, dos, tres, cuatro. ¿Y quién era la otra compañera? Daniela o Gabriela. 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 Vamos a ver, Gabriela. Juan, Marco, Casey, Priscila. Ana, Ana Gabriela. Ana Gabriela, sí, aquí está. Qué curioso. Porque acabo, acabo de repasar y no aparecía. Bueno, no importa. Y por algo pregunté. Ok, vamos a cortar. Y pega. Bueno, aquí tenemos a Daniela. ¿Algo que comentar? Nada, que me divertí haciendo la caricatura. Ajá. ¿Tienes mechoncitos azules? Eh, sí. Ok, muy bien. ¿Y qué es esto? ¿Cómo un sueño de ser astronauta un día? No, es que buscando qué ponerle cuerpo, encontré el de un astronauta y dije, voy a poner astronauta. Ok, bueno, te quedó bien. Felicidades. Con gusto. Michelle. Michelle, de viaje, ¿algo que comentar? No estás. Ah, no sé si ella es la que sí está. Cierto. Bueno. Ok, Santiago. Ven qué bonito le quedó. ¿Te gusta el otoño, Santiago? O no, es solo porque... Eh, sí, sí, este... Ah, bueno, ahí hice varias caras y la verdad es que ninguna me gustaba. Y esa fue la que me gustó más, pero... Está muy bien, me gusta. Ah, por ahí aprobé. Está muy bien, te felicito. Se ve bastante bien integrada. Genial. Vamos con Luz. Luz ya lo había visto. De hecho, la primera vez que lo vi, Luz, fue en tu Instagram. Vean ahí. De hecho, hasta preguntaste y soñaste por el color de pelo o algo así, ¿verdad? Ah, sí. Ah, sí. Me gustó ese cambio. Muy bonito. Ok. Muy bien. ¿Qué edades? Gen, este no lo he visto. Vamos a ver. Ahí vean qué chiva le quedó. ¿Algo que decir? Ojo, el detalle y el sombrero. Este... No, no. Tenía un tiempillo más libre extra a lo normal, entonces me puse a hacerle como el pimentero de madera, el aceite de oliva, las hojitas, las aceitunas, los frascos y las llamitas del fuego allá atrás y las botellas. Y vamos a ver, cambié ciertas cosas del vector como para más a mi estilo y sí, sí, me gustó mucho, la verdad. Qué dicha, me alegro. Está muy bien. Vamos con Marco. Este no lo vi ahorita. Ven qué lindo, Marco. ¿Algo que decir? Me costó un montón con el pelo porque no tengo fotos mías recientes con el pelo corto. Entonces, esa la calqué de cuando tenía el pelo largo y me costó un toque acomodarlo. Qué bonito. Felicidades. Vamos con Casey. El de Casey me encantó también. ¿Algo que opinar? Sí, de hecho, yo traté también de hacerme como vampira, pero me costó un toque más porque casi no encontré como vectores, pero al final me hice el brujo. Así que le hice las estrellitas, acomodé la luna y me cambié todos los colores de la bruja porque no me gustaban los que traían para hacerlo como más mi estilo. Pero sí, me divertí un montón. Qué dicha, está muy bien. Me gusta la integración. Vamos con, Daniela no la tengo, Priscila, vamos a ver a Priscila. Así son las pequitas, sí, de todo. ¿Algo que comentar? Pero me hubiera preferido mil veces hacerlo de frente porque me costó un montón integrarlo, no sé por qué. Pero mira, me gusta mucho el detallito de los labios, las pequitas, las pestañas. Sí, en realidad sí lo detallé mucho, pero sí me acordé de usted cuando usted dijo que cuando lo haciéramos pequeñito ya los detalles iban a disminuir un montón. Ok, está bien. Pero sí te detallaron bastante, pero sí me gustó, está bonito. Claro, está muy bien. Me imagino que has estado por aquí en un ambiente nevado. No, nunca. Es un sueño, entonces igual que yo, un sueño futuro. Bueno, bien hecho. Aquí está Gabriela. Ojo ahí. Algo que comentar, Gabriela. Estás por aquí. Verás lo que me pasó, porque lo había hecho diferente y le di en una herramienta muy rara que era como contornos. Y lo que pasó fue que se me delineó todo el dibujo y se quedó sin colores. Y ya no se lo podía quitar. Entonces tuve que volverlo a hacer. Ah, qué cabrón. Me gusta mucho cómo te quedó el pelo en la frente. Verás cómo me puso. Los ojos. Los ojos sesgados. Vean aquí qué bonito. Bien hecho. Y sos fan de My Little Pony, me imagino. Asumo. Es que me parecieron lindas. Quería hacer como un póster, pero de ahí se me borró. Entonces, de ahí. Ok. Bien hecho. Felicidades. Vamos con Mar... Ah, no, Marco no. Es que es cierto. Bridge no. Ah, más bien aquí lo que puedo hacer. Es que a veces uso el Bridge porque me permite ver todas las miniaturas grandes. Pero a veces tengo que estar alternando entre grandes y pequeñas. Vamos con... ¿Cómo es? Casey. Ay, ya me perdí. Gabriela es. No. Es la que acabo de ver. Michelle. Michelle está. ¿Van qué lindo? Aquí estoy. ¿Algo que comentar? De ahí me pasó lo mismo que la compañera. Que lo empecé, lo detallé un montón. Y cuando hice la cara pequeñita, yo le hice una línea aquí para hacerlo en la cuestión de las... Ajá. De las pestañas. Y entonces se le hizo una cosa así. Yo dije, desde un día entonces, ya en pequeñito, tuve que volver a acomodar y a detallar y demás. Pero de ahí para allá me gustó mucho la experiencia. Qué dicha, me alegro. Está muy bello. Me gusta mucho. Gracias. Samuel. El de Samuel es todo un chuzo porque él prácticamente lo hizo todo. Sí, profe. Como usted había dicho que se puede intentar hacer la foto, entonces me dio la tarea. Pero el fondo de la foto original es otro y me costó tener demasiadas cosas. Entonces me inventé ese. Ok. Y sí. Gracias. Un momento. Bien hecho. Hay muy buen trabajo. Hay mejor calidad en estos proyectos. Me alegra mucho. Vamos a ver a Alejandro. Alejandro está. Sí, ahí me gustaron mucho como todos los elementos del cuarto y los colores. que son como un poco neón. Entonces por eso, por eso lo elegí. Ok, genial. Muy bien. Rebeca. Este no lo había visto. Es que era un PDF. Ahí está Rebeca. Algo que comentar. Veo que le sacaste partido a la malla. Sí, me gustó bastante. Bueno, pues tengo mucho la cara y, bueno, la caricatura. Me hiciste toda, me parece, ¿verdad? Pero el fondo fue lo que más me gustó. Pero sin embargo, mira, las luces y las sombras que hiciste están bastante bien. Sí, gracias. Con gusto. Con gusto. Está muy bien. Y terminamos con Fabián. Que Fabián nos había dado un adelanto. Y ahorita lo revisé y sí lo editaste un poquitico. Es Hércules, me imagino ese, ¿verdad, Fabián? ¿Cómo? Es, creo que Hércules el personaje o la inspiración. Ah, sí, es. Sí, correcto. Hércules. Aunque vean cómo aquí editó los brazos y el cuello y todo se integró. Es correcto, sí. Le cambié el color de los brazos nada más. Bien hecho. Bien. Y que compartieron estos proyectos tan bonitos con sus familiares, amigos, cercanos. Los publicaron en redes sociales como Luz. ¿Qué les dijeron? Si alguien quiere compartir. A todo el mundo le gustó. Yo se lo enseño a todo el mundo. Bueno, y me alegro mucho. Si a la mayoría le gustó, pues qué dicha. Porque estamos para aprender, pero también para disfrutar. Sé que tienen estos cursos más duros. Los de teórico, los de historia, los de técnicas. Pero creo que este es a pie para divertirse un poco e innovar. Bueno. Vamos a continuar con las herramientas. ¿Están viendo mi pantalla ahorita? Sí. ¿Están viendo? Ok. Vamos a ver otras opciones. Y por eso les pedí que guardaran algunas formas para ver estos efectos. Ellos están. Vamos a ir por acá. En la misma ruta. Pero estos se llaman estilizar. Espera un momento. Estilizar. De hecho, los que más vamos a ver son los tres últimos. Y aquí voy a seleccionar el de sombra paralela porque es el más usual. Para que lo veamos desde ya. Y permítame un momentito también para pasarles un pantallazo. Entonces también aquí efecto. ¿Cómo se llama en inglés? Estilizar. Si alguien me lo puede pasar por WhatsApp. ¿Cómo es que se llama? Estilizar. Efecto. Estilización. Estilización. O algo así es. Casi le digo eso, profe. Estilización. Estilizar. Tienen que ver. Al final va a haber algo de shadow no sé qué. Es ese. Shadow. Drop shadow. Estilización. Estilización. Sí. Ok. Gracias. Porque entonces de una vez hago esto. Cierro. Estilice. Confeta. Entonces lo pongo aquí. Elite. Listo. Estilización. Listo. Una vez. Aprovechando. Enter. Ay, es que esto me sirve mucho para mañana. Gracias, Priscila. Estilize. Estilize. No sé. Tiene que ver. ¿Cómo es la vara? Este disco. Disco. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Al cuadrito. Le voy a aplicar. Sombra paralela. Ah, ah, ah. Y esto precisamente me pasó el cuadro pasado. Vean acá. Que está bien. No hay problema. Pura vida. Vean. En apariencia. En apariencia. Yo tenía seleccionado el trazo. Y aplicó la sombra en el trazo. No hay problema. Así es lo que quiero. Tuanísimo. Pero no es lo que quiero. Entonces, Control Z. Desactivo. Aquí haciendo un clic afuera. Que nada que he seleccionado. Y ahora sí. Selecciono la forma. Y... Vuelvo a efecto. Estilizar. Sombra. Y entonces aquí lo tengo. Puedo variar. El desplazamiento. Ok. El desenfoque. Y la opacidad. A veces se... En previsualizar. Pues yo tengo, vea, el previo. Ok. Para aceptar. Y si quisiera seguir editando. Como les dije. A partir del menú apariencia. Yo puedo. Volver a ingresar. Acá. Sombra paralela. Le hago clic. Ok. Y puedo seguir editando. Ok. Tal vez quiero más bien. Menos. Desplazamiento. Ok. Tal vez quiero. Menos desenfoque. Ok. Tal vez lo quiero. En 80. De opacidad. Aquí con previsualizar. Reseteo. Y le doy ok. Este efectito. En ilustrador. Recomiendo no lo utilicen mucho. O sea. No todo con la sombra. Porque llega a resultar. También muy pesado. Vamos con otro efecto. Ahora de estilizar. O estilice. Estilice. No sé. Ahí es donde el inglés se me queda. Corto. Esto lo es. Ahora la sombra. Es interior. Entonces en este momento. Tengo una sombra. Perdón. Un resplandor. Es interior. Y es blanquito. Yo le puedo decir. Que se desenfoque un poquito más. Ok. Más o menos opacidad. Puedo cambiarle el color. Podría ser amarillo. Vamos a ver. Y si lo cambio. De fusión. Al normal. Vean. Ahí ya ven. Vamos a ver. O el borde. Desenfoco un poco más. Eso. Menos opacidad. Vamos a ponerle. Que 80. Pueden cambiar también. De modo de fusión. Más fuerte. Oscurecer. Diferencia. Aclarar. Queda blanco. Normal. Queda amarillito. Trama. Blanquito. Me gusta blanquito. Voy a dejarlo. Ok. Ven. Y voy a quitarle. El valor de. De contorno. O le puedo poner. Inclusive. Un contorno blanco. Ok. ¿Qué más tengo por ahí? Voy de nuevo. Afecto. Resplandor exterior. Y acá entonces. Puedo elegir un color. Tal vez. Elijamos. Fusia. Y voy a. Ponerlo en normal. Igual vamos a desenfocar. Una opacidad. 90. Ven. Ahí tengo. Inclusive. Puedo ponerle entonces. Al borde. También. Fusia. El que sigue. Ventana. Efecto. Estilizar. Redondear vértices. Espérense que este no me acuerdo muy bien. Ok. Ah. Dice. Redondear vértices. Efecto. Estilizar. Garabatear. Cierto. Cierto. Sí. Cierto. Variación. Anchura del trazo. Ay. Hace tiempo no me metí acá. Espaciado. Como para ponerlo tipo boceto. Lo mínimo. Los valorcillos. Eso es. Ok. Y el último. Ventana. No. Ventana no. Desvanecer. Ven. Que tampoco me acuerdo. Ah. De ahí sí. Desvanecer. Pongámoslo a cuatro. Previsualizar. Ah. Ok. Mira. No me acordaba de este. Ok. Ven. Hace efectillos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Bien. Progreso. Por el momento. Nada más. Yo puedo caerle encima con otro efecto. Digamos. Puedo tomar todo este efecto. En el caso de distorsionar. Vamos a torcer. Vamos a decirle. ¿Qué? Si le doy 360. Vamos a ver. ¿Qué pasa? A ver. Ok. Es aquí. Le di un giro. Recuerden que en apariencia. Puedo volver. Digamos. A ingresar al efecto. Grabatear. Entonces. Que es que ya no lo quiero tan. Ven aquí. Tan, tan, tan. Ah. Mira. Sí es cierto. Aquí le puedo cambiar el ángulo. Ah. Sí es cierto. Ay. Qué rollazo. Y ok. Bueno. Ok. Vamos bien. Vamos bien. Nos hacen falta hojas. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Ya sé por qué lo digo. No. Un documento nuevo. Un documento nuevo. Porque. Lo que viene es pesado. Entonces. Salvemos esto. Démosle archivo. Guardar. Y. Vamos a. Ir a uno nuevo. Documento de impresión. Tamaño carta. Centímetros. Vertical. Igual. Cuatro mesas de trabajo. Para tener espacio. Otra vez. Documento de impresión. De una hojita carta. Centímetros. Vertical. Cuatro hojas de trabajo. Y crear. Hagamos uno nuevo. Porque lo que viene. Ven. Es estos efectos. Y eso son. Se las trae. Ok. Vean. Todo lo que hicimos hoy. Todas las loqueras. Y todo fue a partir. De formas básicas. Les autorizo. A que usen. Alguno de estos. Ahora. Por supuesto. Muchachos. O sea. Y sí. Por favor. Vienen trabajando muy bien. Así que apelo a su honestidad. Y a su conciencia. ¿Verdad? O sea. No me presenten. Como diseño abstracto. Una de estas páginas. Que hemos hecho hoy. Pueden usar uno. Dos. Y lo editan. Lo transforman. Lo mezclan. Lo juegan. Pero tampoco. Ay. Aquí está. O sea. De hecho. Algunos ya compartieron. Si estuviéramos en clase. Yo estaría ojo al Cristo. Viendo. Que tienen. Para saber. Que no me lo están haciendo pasar. Como tarea. Que de veras. Hubo una investigación. Hubo un trabajo. De parte de ustedes. Entonces. Innoven. Y trabajen. Y practiquen. Porque como toda disciplina artística. Aún el dibujo digital. Requiere. Práctica. 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 Estamos listos. Con el nuevo documento. Sí. Listo. Bueno. Entonces. Vamos a hacer. Una simple forma geométrica. Podemos hacer una estrella. Vamos a hacer una estrella hoy. Entonces. Voy a tomar. La herramienta estrella. Hagamos la conchi. Para que salga perfectica. Y. Vamos a decirle. De diámetro 3. Y la hacemos. Vamos a hacer. Un pelín más chiquitica. Ok. Si tienen apariencia. Que no haya ningún canal activo. No, no, no. Desactivado todo. Dije que desactivado todo. Hay que hacerle clic aquí afuera. Ok. Y simplemente. Una forma. Que solo tiene. Tenga. Valor de contorno. Nada más. Tiene valor de contorno. No tiene. Relleno. Solo contorno. Y en apariencia. Todo está apagadito. Y ahora sí. Ahora sí. Vamos a ir. A la herramienta transformar. Efecto. Distorsionar y transformar. Y transformar. Esta de acá. Me avisan si lo tienen. Sí, profe. Sí, todos. En carrera. Sí. Sí. Bueno. ¿Cómo ves? Yo no vi. Perdón. Ok. ¿Tenés ya la estrella? ¿O cualquier otra forma? Sí. Ok. Esta estrellita solo tiene contorno y no tiene relleno. Así estamos. Ok, sí. Ok. Y asegúrate que en apariencia nada esté activo. Podemos hacer un clic en la parte gris para que no haya ningún canal activo. O cerramos la vez. No, no, es que cerrera no sirve. De todas formas, o sea, no crean yo. Si yo dejo acá seleccionado y cierro, él va a recordar. Hay que desactivar. Ok. Ok. Y ahora sí, vamos a el efecto que les pedí que aún no travesearan. Ahora lo vamos a hacer. Efecto. Distorsionar y transformar. Y transformar. Vamos a sacar en la parte de abajo, arribita de OK, viene una celda donde vienen las copias. Vamos a hacer unas 15 copias. Y ahora, porque todas están encimadas, vamos a desplazar un poco donde dice escala, volvemos arriba, y desfacemos un poquitico. ¡Qué batazo! Pónganle, si gustan, que no se salga de la hoja, ya que cada quien le dio su propio valor. Vamos a decirle, en mi caso voy a ponerlo en 108. Y selecciono la otra celda, 108. Ahí está. Ahora yo puedo darle un movimiento. Ok. Una proyección. Si quiero, ¿verdad? Hoy estamos jugando. Van a ver que son pocos los cambios, ¿verdad? Ahí está. Mira. Ahí está. Por cierto, no sé cómo les está apareciendo los checks abajo. Yo solo tengo chequeado la opción de transformar objetos. Los demás checks están desactivados. Y lo último es, voy a darle, ya movimos su escala, perdón. Sí, bueno, movimos los spinners, pero transformamos los valores de escala, transformamos los valores de movimiento, y ahora vamos a transformar el valor de giro. Y vean acá, aquí es donde se pone loco esto. Como dice la canción. Oye, la gente está muy loca. Esa canción no me gusta, por cierto. ¿Conocen esa canción? Sí, una de electro, ¿eh? Sí, una de electro. Entonces, vean. Ojo ahí. Ahí, ahí. Hay que probar bien, bien merecido esta, esta invitación, este desafío que les hago de juego, jugar. Vamos a jugar, esa es la chilindrina. Vamos a jugar. De jugar, probar, experimentar. Yo, me gusta ahí. Click. Vean ahí. Qué loco. Ahora bien, quiero seguir editando. Ahora sí, le echo mano apariencia. Ok. Y busco dentro de atrás, no sé dónde es que está. Bueno, sí, lo selecciono, obviamente. Aquí está, transformar. No lo había visto. Y puedo retomar. Tal vez puedo mover un poquitico. Si es un poquito, giro sería. Espérense. Vamos a ver. Selecciono. Transformar. Ahora sí. ¡Oh! Vean ahí, puedo seguir proyectando. No se engaña, ¿verdad? Pues bien, esa onda. Sí, 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 estoy con la forma y no. Vean por ahí. ¡Uy, vean qué loco! Es, mira, ese se puso mejor. Y qué torta, pero me gustaba el que estaba antes. Vamos a salirme sin salvar. Y ahora, yo puedo reducir un pelín. Nada más tengan cuidado, porque se edita. Y entonces, yo ahora puedo tomar el trazo y darle un degradado. Tal vez, vamos a darle un, qué sé yo, un dorado. Y voy a hacer un fondo azul. Eso es lo que voy a mandar. En ese momento vamos a buscar. El trazo va a quedarse en negro. Y el fondo, lo mando al frente. Y ese sí, lo voy a dar un tonito azul. Azul. Doble clic. Sobre la herramienta. Y en degradado, voy a decirle que sea radial. Lo amplío un pelín por ahí. Y entonces, ahora mando a este amigo clic derecho a organizar detrás. Vamos por aquí. Lo escalo. Voy a tomar. Si lo gira, empieza también a transformarse. Y ahora, con cuidado, vamos a darle un efecto. Estilizar. Resplandor exterior. Vamos a decirle que sea, qué? Naranja. Amarillo. Ok. Y. Le voy a darle ahí. Ok. Recuerden que pueden trabajar con opacidades. Pueden decirle al fondo. Tal vez no lo quiero tan intenso. Un poquito más opaco. Listo. Ven. Ahí empezamos. ¿Cómo vamos? Bien, profe travesía. Ok. Ok. Vamos a hacer otra cosa. Un cambio. Vamos a tomar la herramienta pluma. Ok. Hagamos todos al mismo tiempo esto. Por favor. Vamos a sal. Ah, salvemos. Muy importante. Guardar como. Voy a ponerle transformar el grupo A. Transformar grupo A. Hace nueve. Tengo ese ejercicio. Transformar grupo A. Transformar grupo A. Listo. Ok. Vean esto. Vamos al centro. Vamos a partir de un punto. Y ese punto lo voy a hacer con la herramienta pluma. Entonces, vean. Solo voy a hacer clic. Ojo acá. Avísenme si están ahí. Sí. Ok. Solamente tengo un clic. Nada más. Porque me interesa ese punto. Solamente. Lo tienen. Sí. Sí. Ahora denle control clic. Y van a decir desapareció, ¿verdad? Sí. ¿Alguno se acuerda cuál era? ¿Cuál era? Control D. Control clic. Control. Y clic del mouse. Ah, ok. Recuerden que con control y clic del mouse. Corto. La secuencia de la pluma. Si yo quiero hacer una forma. Y dejarla abierta. O en este caso un punto. Le doy control clic. Y si yo le doy control Y. Ahí pueden ver el puntito. Ok, control Y. Recuerden que me permitía ver los vectores como en rayos X. Entonces voy a tomar ahora la herramienta de selección. Y voy a seleccionar ese punto. ¿Cómo vas? Listo. Ok. Vamos ahora a irnos a apariencia. Vamos de nuevo acá. Apariencia. Vamos a ir a la opción de efectos. Y convertir en forma. Y vamos a darle elipse. Ok. Hacemos clic. Entonces estoy creando. Una elipse alrededor de ese punto. Ya van a ver por qué. Denle ok. Y por cierto quitémosle. El valor de relleno. Solamente un cupo que tenga contorno. Por cierto, lo que vamos a hacer es una variante de este efecto. Ok. ¿Cómo vamos? Quedan nueve minutos. Bien, profe. Bueno, entonces. Vean. Tomo este. Y. Y. Voy. De nuevo. A la herramienta de transformar. Que la puedo buscar aquí. Perdón. Vamos de nuevo. Tomo el puntito. Al que le generé. Un círculo. Este círculo. Solo tiene valor de contorno. No tiene relleno. Es muy parecido a esta forma. Pero va a ser más versátil. Porque el ancla es este punto. Por si acaso. No les queda claro. El pivote. O el ancla. O el eje de acción. O si nos ponemos en frente. El centro del universo. De ese punto. De ese círculo. O de lo que vamos a hacer. Es este punto central. Invisible. Nuevo. Abran su mente. Y entonces le digo. Efecto. Distorsionar o transformar. Y transformar. O propiamente. También de apariencia. Efecto. Distorsionar. Transformar. Transformar. Vamos a sacar. Unas. Quince copias. Otra vez. Y vamos a desfasar. Un poquitico. A ver. Yo creo que me aguanta. Ciento veinte. En mi caso. Ciento veinte. Cuenta. No. 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 No quiero que se me salga de la hoja. No es que no se pueda. Simplemente que no. Ah sí. Ciento quince. Está bien. Y solo eso. Solo eso. Solo eso. Solo eso. Solo eso. nada más creo copias y creo la proyección le doy ok y me confirma listo listo por ahí ¿quién más está listo? listo listo profe bueno y ahora manteniendo seleccionado un nuevo efecto vamos a irnos otra vez distorsionar y transformar y vamos a darle fruncir y engordar y vamos a ir probando opciones ok ¿qué les parece? denme un momentito para que les calme un ojito ahora puedo darle cancelar y tal vez puedo probar en vez de fruncir y engordar con zig zag y en zig zag tal vez en suavizadito puedo darle cierta apariencia cierta apariencia le doy ok ahora voy a volverme a meter a transformar y ahora voy a empezar a jugar vamos a ver lo tejemos así ahí pero en movimiento un pelín un pelín un pelín un pelín ahí y en ángulo empieza la fiesta ahí por ahí oh dios pero me gusta cuando queda como caracol si lo llevo al otro extremo en todas las formas que puedo generar dejémoslo ahí y yo ahora puedo decirle otra vez a todo esto ok si muevo este puntito de hecho vamos a moverlo espérense vamos a moverlo por aquí y puedo decirle otra vez color de línea al frente y vamos a darle un tono frío ahora vamos por el otro lado azul azul desde el centro por aquí al revés bueno para ver no no me gusta ah bueno ahí se ve el guillo sí sí ve ahí está voy a poner otro tono aquí qué tal si le pongo tantas opciones y híjole ya casi es hora voy a dejarle ahora sí ahora sí puedo ah bueno sí es cierto se me está olvidando recuerden que puedo darle rosor y se acuerdan de esta opción de diferentes trazos mira sí es cierto se me ha olvidado ya no le puedo aplicar bueno no sé si le puedo aplicar pinceles no ya es ya ya no ya es como too much pero vean qué bonito cuando le doy también un estilo estos sí son pros y después y sin abusar insisto vamos a estilizar sombra paralela vamos a decirle un poquito menos de desplazamiento un poquito más de desenfoque tal vez 60 no ya está bien así color tomo este duplico ay qué bonito más bien aquí tomemos un tono pastel claro wow wow no no y bueno chicos vean por ahí si alguien quiere compartir podemos quedarnos dos minuticos más ahí está el bien voy a dejarlo acá igual esto les puede servir o pueden usar esto como la base de su diseño para esta semana vamos a meter aquí apariencia vamos por aquí vamos a compartir por acá para ir terminando un minuto más ahí vean que viene este con Priscila ahí yo compartí aquí comparte David este lo hizo Priscila salvemos pueden usar eso como una base pero tienen que meterle más trabajo ponerle bonito meterle ganas hacer bien chiva esa tarea y la exponemos y la compartimos de hoy en ocho ahora ahí tenemos alguien más Santiago ok muchas gracias a todos todos los que participaron hoy dudas para allá irnos alguna preguntica final duda con la tarea estamos entonces sí profe sí profe muchas gracias gracias bueno un gusto haberlos visto de nuevo de forma virtual bueno con la tarea cualquier duda estamos ahí en contacto y que me les vaya muy bien que pasen bonita noche ok buenas buenas igual igual un fin de semana bonita noche chao 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 chao